Ya llegó la pachanguera Abriendo plaza Ya llegó la pachanguera Con su sonrisa Y al sonar de mi tambor Y bailando el cumbión Llegó la pachanguera Con su carisma Pachanguera, pachanguera Eres la musa de mi inspiración Pachanguera, pachanguera, pachanguera Yo te acaricio con mi acordeón Porque bailando en la cumbiamba Eres toda una fiera Por eso es que ahora te canto Mi pachanguera Pachanguera, pachanguera, pachanguera Con guacharaca te doy sabor Pachanguera, pachanguera, pachanguera Y con el bajo te doy mi amor Y al zumbajo de mi piano Y con la conga en la mano Que el timba le está tocando Y a tu canción La pachanguera, la pachanguera La pachanguera La pachanguera, la pachanguera La pachanguera Fidel Escobar y la valoración Pachanguera, pachanguera, pachanguera Eres la musa de inspiración Pachanguera, pachanguera, pachanguera Yo te acaricio con mi acordeón Porque bailando en la cundiamba Eres toda una fiera Por eso es que ahora te canto Mi pachanguera Pachanguera, pachanguera, pachanguera Con guacharaca te doy sabor Pachanguera, pachanguera, pachanguera Y con el bajo te doy mi amor Y al zumbajo de mi piano Y con la conga en la mano El timbal está tocando ya tu canción La pachanguera, pachanguera, pachanguera La pachanguera, pachanguera La pachanguera, pachanguera La pachanguera, pachanguera, pachanguera La pachanguera, pachanguera, pachanguera La pachanguera, pachanguera, pachanguera La pachanguera, pachanguera, pachanguera